bienvenidos a mi canal me llamo Cody bienvenidos a TheLoneDark en el episodio 2 que me ha puesto a ver pero no he encontrado pilas para eso dice que tengo mucho peso ¿que me ha puesto todo? esto tíralo esto suelta, hostia ya te digo que me ha puesto todo esto suelta lo faltalo, con 2 me vale bueno esto lo vamos a tirar, esto también ahora es que me ha puesto todo lo que tenía en los armarios vamos a repararlo hostia no puedo repararlo espérate no, porque lo ataque contra el nos ha hecho las botas las temo ha hecho un cristo macho empezamos a tener frio a lo mejor todavía tenemos que ir soltando más cosas porque todavía no y ya los he pesado como no podemos vamos a ir andando de todas formas mira la de manopla es igual a ver podemos ir andando un poquito solamente pero tenemos que quitarnos más cosas porque si no pero es que necesitamos esto no, esto no, esto tampoco, esto tampoco vamos a tirar el metal soltar todo esto no, esto no lo vamos a llevar retales esto lo necesitamos para reparar el cuero igual vamos a hacer ahora un fuego o sea que vale a ver aquí a ver que tenemos de más es verdad que no os dije hice un cuchillo y esto es que vamos muy cargados sabes vamos muy cargados esto tiene 40 esto no tiene nada esto fuera a ver si podemos andar un poquito es todo lo que hemos tirado chicos y aún así vamos muy cargados que tenemos que soltar más cosas a ver a ver aquí en medicinas esto nos vamos a quedar solo con uno esto que es la vida energética no la quedamos que es esto las tabletas fuera vamos a quedar llevamos muchas cerillas mira llevamos 14 palos que no los queremos de momento para nada los periódicos los tiramos lo puedo utilizar como yesca a ver ahora todavía no podemos correr pero por lo menos es que habrá que hacer un fuego porque nada más salir vamos a ir allí allí haremos un fuegocito porque lo primero de todo necesitamos vamos a hacer lo vamos a hacer aquí porque necesitamos calentarnos pues si no 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 vamos a llegar allí en vida nos ha soltado demasiado rápido me tenía que haber dejado no porque si necesito descansar no 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 lo voy a dejar que no fuego no hombre ostras eso una hora para calentarme y ya está vale ahora ya está nos vamos vamos a beber la taza de café o sea la taza de café creo que es ¿no? y con eso ya tenemos demasiado peso espérate vamos a tirar algo más tío si no no tiro el carbón solo tengo dos de carbón pero da igual pero lo he visto aquí esto que no lo estamos utilizando fuera fuera y esto fuera todavía tampoco es que si no vienen los esquinces y eso es muy malo que ya me ha pasado varias veces con los malditos esquinces y madre mía a ver a ver esto la regala no la estamos utilizando el martillo es para otra cosa es que nos falta por lo menos quitarme tres kilos tres kilos mucho tres kilos y como quito yo tres kilos vamos a tirar esto que eso es un kilo que no vamos a forzar esperemos que no tengamos que forzar nada si no me voy a arrepentir de tirarla me voy a coger que no no quiero arrepentirme ya es por allí no ah no es hacia arriba es hacia allá la verdad es que es hacia allá que tenemos que ir a lo que es entonces si vamos bien es que no sé qué tirar es que necesito por lo menos soltar algo más y la verdad que no sé qué tirar a ver ah bueno de aquí a ver esto soltar todo y el retal vamos a soltar casi todo los retales lo ponemos en 44 a ver ahora ahora con eso me voy a no bajar por allí ¿no? necesitamos pasar la presa pero por si acaso nos vamos a poner la escopeta ya lo sé que pesa pero hay que llevarla vale todo recto y estamos en las vías del tren vamos a ver si antes no pesaba y ahora pesa no lo entiendo a lo mejor a ver pero si no he cogido nada si antes he podido correr porque ahora no no he cogido absolutamente nada mira estoy por tirar es que esto pero es que aquí tengo otro entonces creo que lo voy a tirar claro porque si tengo este las herramientas de calidad no quiero no quiero Porque si no me hago los esquintes que no vea. Hay que ir comprobando cada dos por tres que vaya bien, porque si no... No vamos a poder subir por ahí, o vamos a ir muy lentos, o sea que vamos a dar un rodeo. Mira, puedo llevar 40 kilos como máximo, y llevo 3 kilos de más. O sea, en los vídeos que se ven en oscuros, es porque yo lo veo igual. O sea, yo todavía tan negro como vosotros, no lo puedo ponerme claro. Vale, porque es una noche y no se ve nada. Bueno, no me puedo atacar ningún oso ya, porque ya hemos matado al oso. Ya podemos ir tranquilamente en esta vía hasta el final. No, de la vía. Podría ir por la vía, porque no había que... Descarrilamiento, pero creo que podíamos ir directamente. Paso de estas, ¿vale? Porque las reservas ocultas ya las he visto. Esto... Esto... Eso es otra charrada, o sea que... Paso. Paso de ir ahí. Porque hay que dar mucha vuelta, porque ahí, si no recuerdo mal, había como un descarrilamiento. Descarrilamiento no. Bueno... Eh... Se habían caído rocas y había que dar una pequeña vuelta para llegar hasta ahí. Nada. Entonces vamos a seguir todo esto. Bueno chicos, nos vemos al final de la vía, a no ser que encontremos otra cosa. Bueno chicos, ya hemos llegado a la presa, vamos a meternos rápidamente. He tenido que pasar una noche por ahí. Madre mía, y mira, ya estamos casi de noche. Hay un fuego allí. Más posible. ¿Veis? Ah, está el tiro este. Con el que siempre hablamos. Que no sé qué tiene que ver con todo esto. Porque siempre está por aquí en medio. ¿Hombre? Claro. No. 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 No debido, no, hay dos Billy. Lo condenado. dozens de hombres. He literally die. Who vplain selbst. Toca Sゆcily. Venimos sin& секzarino de Este de Parag Creation. i have wandered these paths a long time friend i was a walker now i'm a watcher i'm here to observe these times and help where i may as strange as it is to run into you again it's good to find a familiar face in all this frigid wilderness and keep to your paths if this is a reckoning as you say i hope ours cross again well what are we going to do we're going to cook we're going to put a hot sauce for 14 minutes we're going to have to eat we're going to have to eat because we need to eat because we're not the time we're going to put here what we're going to do is we're going to do here the night because that fire doesn't burn while this guy is there we're going to have to eat but it's not wait 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 I have to put it on the ground during the aurora so we're going to wait a while we're going to wait a little wait wait lo que vamos a hacer es esperar una hora y ya tenemos la aurora encima, osea que vamos a entrar ya yo pensaba entrar, no durante la noche, pero ¿no tenemos que entrar durante la noche? pues ala, durante la noche vale, ¿para qué? a la sala de control me acuerdo que había por aquí una, pues era esta ¿no? la sala de control, pues es esta vale la linterna no porque tenemos hay que tener mucho cuidado por aquí ¿eh? no tengo los códigos, osea que no... no hay caleta vale, pero ¿dónde salimos? todo esto no había salido por aquí oh ah 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 Ah, para el ascensor. Vale, ya hemos encendido para el ascensor, y ahora para el ascensor. A ver, ahora hay que encontrar el ascensor. Estaba aquí. No veo. No veo la mierda, ¿sabes? No veo el ascensor. No veo la mierda, ¿qué fue eso? No tengo ni idea. Pero no más que... Muchas gracias. Creo que puedo usar esto. No. No por favor. No, nada, nada. No, nada, nada. A ver. A ver. No, nada. No lo necesitamos. ¿Puedo hacer pupita? Joy, mira que lo he dicho. Esto puedo hacer pupita y voy tan gilipollas si lo piso. ¿Qué hago aquí arriba? ¿Esto va ahí abajo? ¿Qué tiene aquí afuera? Aquí, si ahora podemos cubrirla, Lo ver frío, ¿Lo vera? Yo muerto ahí. Nada, nada. Bueno, ahí es imposible pasar. Nosotros hemos entrado por ahí. Vamos a ver si podemos salir por ahí. ¿Dónde es? Vale, para llegar hasta aquí. No podemos ir por aquí. ¿Cómo hacemos para llegar hasta ahí? No podemos ir por aquí. 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 Venga, hombre. No podemos ir por aquí. 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 ¿Qué pasa? he dicho soltar no he dicho ahora no me digas que no tengo peso mis ánimos de la presa me digas que me digas que me digas ¿Qué piensas? Ya no sé que deberías tener cuidado, pero... Espérate ¡Bien! ¡Avada! ¡Avada! No hay dolor ¿Quieres subir? Pero espera de la única forma. ¡Ah! 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 Y aquí... De ahí tenemos que ir para poder bajar. Otra vez Bueno, y tenemos aquí Tendríamos que poder pasar por encima, ¿no? Como que ocurre Como que ocurre, ya está Como duele, ¿por qué? No me queda nada, ¿no? ¿Qué pasa ahora? ¿Quién es ese? A locked case Bueno, eso es interesante A locked metal case Is a thing of the old world, stranger It's a world of closed doors And things being off limits ¿Y por qué me pierdas? Yeah, see, I was part of that world But that world's over This is my world now And in my world, I make the rules In my world, see There are no locks Joder Voy a coger el maletín Y te lo voy a meter por el culo Como me sigas pegando I have no idea What's in the case I hope it's painkillers Your ID says you're a pilot You have a plane somewhere My plane wouldn't do you any good Yeah Should I show you what happened To the last person who lied to me See, she didn't look so pretty After I was done She So now he's ready to talk Well, don't worry, pilot You'll be with her soon La madre que me parió ¿Cómo acaba? Ahí va, mi vieja Ha estado genial Pero el final no me lo esperaba Bueno chicos Ya me he visto Esto es el final del episodio 2 Espero que os haya gustado Ya subiremos Como ha pasado con este Hemos tardado un poquito en subirlo Con el tercero pasará lo mismo O sea, no lo subo seguido ¿Vale? Bueno, pues si os ha gustado Dejarle un like Suscribiros si no lo habéis hecho Y compartirlo Que esto siempre ayudará A crecer el canal Nos vemos En el próximo vídeo Episodio Serie O lo que sea Chao, chao